¿Aló? Hola, amiga. Espérenme un segundo. ¿Cómo que no sabes quién es? Soy Ignacia. ¿Cómo que conoces a varias Ignacias? Si yo soy Ignacia. ¿Que no sabes bien cuál? ¿Pero cómo es eso posible? ¿Sabes qué? Te llamo más tarde, que ahora estoy con los amigos de la tele. ¿Sabes qué? Estoy muy confundida y un poquitito molesta. Llamé a mi amiga, le dije mi nombre y no me reconoció. ¿Por qué creen que podría pasar eso? ¿Y ustedes qué creen? Yo pensaba que era única. ¿Ustedes sí creen que son únicos y que no basta solo con nuestro nombre? Yo creo que tenemos que saber más sobre esto. Y sobre esa palabra que me tiene muy intrigada, identidad, acompáñenme, por favor. Soy Ignacia. Bueno, una de las Ignacias que conocen. Y esto es Aprendo TV. ¿Saben qué? Hoy día vamos a tener dos grandes visitas. Que para que lleguen, tenemos que imaginarlas. ¿Preparados? La primera visita es un niño chileno llamado Juan. Tiene el pelo de color café, piel morena. Es delgado y muy risueño. ¿Lo tienen? Él nació en Antofagasta. Tiene siete años y le encanta leer. ¿Lo imaginan? ¡Perfecto! Saluden a nuestro amigo Juan. La segunda invitada es una niña japonesa llamada Kim. Ella tiene el pelo negro, los ojos rasgados y una piel muy blanca. ¿Se la están imaginando? Nació en Tokio. Tiene siete años y le encanta saltar la cuerda y hacer manualidades. Veo que gracias a su imaginación, ella llegó hasta acá. ¡Hola, Kim! Veo que hicieron un gran trabajo imaginándolos. Pero, ¿cómo se dieron cuenta de que eran diferentes? Claro, es que los dos tienen muchas características distintas y eso los hace especiales y únicos. Esto forma parte de su identidad. Y ahora entiendo por qué dijeron esa palabra al comienzo. ¿Les parece que a la cuenta de tres digamos muy, muy fuerte esta palabra todos juntos? Uno, dos, tres, identidad. ¡Buen trabajo! Ahora, ¿me podrían decir, pero sí fuerte, 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 sus nombres y apellidos? A ver. ¡Guau! Escuché nombres muy variados. Pero adivinen qué. No solo sus nombres son diferentes, sino que yo veo que todos ustedes son muy distintos. Hay algunos que tienen el pelo de color café, otros son rubios, hay morenos e incluso colorines. Sus características físicas también los hacen especiales y forman parte de su identidad. ¡Increíble! Increíble, ya me estoy empezando a dar cuenta que a mi amiga no le bastaba solo con mi nombre. Parece que no me debería haber molestado con ella. Y claro, ahora que lo empiezo a pensar, me doy cuenta de otro elemento que también forman parte muy importante de nosotros. A ver, ¿qué piensan ustedes? Si Juan es chileno, ¿será igual a Kim, que es japonesa? No, claro que no. ¿Qué otro elemento será parte muy importante de nuestra identidad? Increíble, el país en el que vivimos. ¿Y en qué país viven ustedes? ¡Ah, Chile! Y eso los hace muy especiales. Pero a ver, yo empiezo a pensar y... ¿Son iguales los que viven en el norte que los que viven en el sur? Yo no me siento igual que los que viven en Arica. Y tampoco me siento igual que los que viven en Punta Arenas. Yo creo que no. Efectivamente, la ciudad en la que vivimos también forma parte muy importante de todos nosotros. ¿En qué ciudad viven ustedes? Increíble, veo algunos de Iquique. ¡Ay, de Rancagua y de Puerto Varas! ¡Hola! Esto los hace muy especiales y me ayuda a saber quiénes son. Pero adivinen qué. Todos los años celebramos una fecha muy especial. El día en el que nacemos. ¿Cómo se llamaba eso? ¡Claro! El cumpleaños. El cumpleaños también nos hace especiales y únicos. ¿En qué mes están de cumpleaños ustedes? ¡Guau! Veo que hay cumpleaños todos los meses del año. ¡Qué alegría! ¿Cómo? ¿Y también están los gustos? A ver, vamos a ver de qué se trata todo esto. Nos trajeron un juego. Y cuando aparezca algo que les gusta, ustedes hacen dedos hacia arriba. Y cuando aparezca algo que no les gusta, dedos hacia abajo. Recuerden que sobre gustos no hay respuestas ni buenas ni malas. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Increíble saber todo lo que les gusta y los que no! Eso me ayuda a saber quiénes son todos ustedes. Ahora entiendo todo. No se trata solo de nuestro nombre. El lugar en donde vivimos, nuestro cumpleaños, nuestras características físicas y nuestros gustos nos dicen quiénes somos. Creo que cometí un grave error. Voy a tener que llamar a alguien y pedirle disculpas por la equivocación que tuve. Hola amiga, ¿cómo estás? Ah, claro. Soy Ignacia, la que vive cerca de ti en Santiago. Somos amigas desde el colegio. Y a las dos nos encanta bailar, hacer deporte y leer libros de cuentos. Cama. No decía Cama. ¡Claro! Ahora sí sabes quién soy. ¿Sabes qué? Te llamo para pedirte disculpas. Tú no tenías por qué saber quién era yo solo por mi nombre. No decía Cama. ¡Guau, sí! Te quiero amiga. ¡Chao! ¡Nos vemos! Hemos aprendido muchísimo de la identidad. Si quieren saber más sobre esto, los invito a revisar su texto escolar y la plataforma Aprendo en Línea. Recuerden, soy Ignacia, ya saben mi identidad. Y esto fue Aprendo TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.